Va a ser además el aniversario de su nacimiento, o sea, se ha buscado una fecha. José Antonio nace el 24 de abril de 1903. En el número 3 de la calle Genova. O sea, que va a ser el 120 aniversario de su nacimiento. Al lado de Colón. Y 120 años después de nacer una personalidad como José Antonio, indica el grado de miseria de cierta clase política española que no gobierna, que lo que está preocupado es de la quinta exhumación que van a hacer de su calaver. Primero lo entierran en una fosa común, luego en un cementerio de Alicante, luego lo llevan al Escorial, luego al Valle de los Caídos y ahora lo vuelven otra vez a desenterrar. O sea, realmente estamos en un momento político de una miseria intelectual y moral increíble. O sea, cuando teníamos que estar festejando a lo mejor con una biografía subida o una edición de las obras completas, que son muy difíciles de conseguir. Hay una edición, creo, del 2021, que es la última, que está bastante bien. Pero yo creo que todavía faltan muchos escritos para incorporar a esas obras completas. Y es una personalidad, además, José Antonio, que olvidamos, que se había movido en los años 20 en movimientos muy interesantes de la intelectualidad española. Por ejemplo, María Zambrano, la idea de que era una especie de fascista y redento discípulo de Hitler o Mussolini es mentira. Su ideología procede de Ortega, de la élite, de la minoría selecta. Y María Zambrano, además, había creado el Frente Español. Curiosamente, las mismas iniciales de Falange FE. Y la revista FE, que era la revista de Falange, se dice que está inspirado en el anagrama por María Zambrano. O sea, que era una personalidad... Y en el círculo de María Zambrano había personalidades como José Antonio Maraval, el padre del primer ministro de Educación de Felipe González. El padre de José María Maraval. Y estaba también, por ejemplo, Alfonso García Valdecasa, el joven catedrático de Derecho Civil, que fundó Falange con José Antonio y que fue mi catedrático en la Facultad de Derecho Civil. Un grandísimo catedrático. Pues dentro de ese mundo intelectual, que José Antonio nunca fue un nazi, porque además el argumento no podía ser antisemita y no podía ser tampoco racista. Y además el argumento era clarísimo. Llego a decir, ¿cómo vamos a ser antisemitas cuando la Virgen María, en un país como España, o Jesucristo, es que eran judíos? O sea, dentro de la ideología católica no olvidemos que el nazismo surge en un mundo luterano, protestante. Lo que domina en Alemania, Nietzsche lo dijo hablando de Hegel, que era filosofía alemana, era la teología luterana, dijo Nietzsche, que los conocía bien. O sea, que es evidente que en esa ideología, podríamos decir, luterana o protestante, se podía ser antisemita sin ningún problema porque no había el culto a la Virgen María o el culto a los santos. Pero en España, en el país de la Virgen María, ¿cómo se va a ser antisemita cuando la Virgen María, por definición, es judía? O sea, José Antonio todo eso lo repelió como católico, no podía admitirlo. Y dentro de todo esto se está paragonando a José Antonio con una especie de genocida, lo cual es una barbaridad, es un insulto al genocidio que hizo Hegel con lo judío, o el que hizo Stalin o el comunismo, con toda la víctima del comunismo. Y, en cambio, se olvida que pasó con Ramiro de Maestu también. Lo fusilaron antes de empezar prácticamente la guerra civil. Al poco de empezar la guerra civil lo detienen, lo fusilan cerca de Madrid. En Aravaca. En Aravaca, efectivamente. Luego a José Antonio... Ramiro de Maestu, cuyos orígenes ideológicos provenían del socialismo. Ha sido un Fabiano inglés, había estado en Inglaterra y se había contaminado del socialismo Fabiano inglés. Luego derivó hacia un liberalismo y al final era una ideología conservadora. Pero también olvidamos de que esa república ideal fusila a Ramiro de Maestu, fusila también a José Antonio, asesina a Calvo Sotelo y Le Rousse y Gil Roble escaparon porque Le Rousse, alertado por un miembro de la elección general de seguridad, pasó hacia Portugal, vía Baño Montemayor, del que era el gerente y el dueño, yo creo que cruzó la frontera por mi pueblo, por Alcántara o por Valencia de Alcántara y se salvó el pellejo. Y Gil Roble porque se fue a San Sebastián, porque estaba la familia en San Sebastián y pasaba a Francia. Si no, toda la oposición habría caído antes prácticamente empezando la guerra civil. Eso es la república, podemos decir, que nos están vendiendo realmente lo que era. Yo creo que era una degeneración de un sistema democrático y que gente como Marañón o Madariaga pues la acabarían criticando clarísimamente porque tuvieron una deriva que no se puede seguir vendiendo. Es usted, es usted.